Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar Madre mía del cielo, sin mi alma y dolor Busco apoyo en tu amor, y hayo en ti mi consuelo Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción, y hoy te quiero rezar Lo más bello y mejor, que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, que hay en mi corazón Porque tienes a Dios, porque tienes a Dios Madre todo lo puedes, soy tu hijo también Soy tu hijo también, y por eso me quieres Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor, que hay en mi corazón Dios te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, que hay en mi corazón Dios te quiso elegir, Dios te quiso elegir Como puente y camino, que une al hombre con Dios Que une al hombre con Dios, en abrazo divino Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor, que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, que hay en mi corazón Eres tú la madre de mi Señor La abogada que Jesús nos regaló Eres tú la madre del amor Consoladora en las horas del dolor Eres tú la humilde de Nazaret La Virgen Madre La Virgen Madre, la Esposa de José Eres tú modelo para amar Eres María el amor que hace soñar Eres tú la madre del amor que nos salvó Sienta de ti y a ti me reza para gozar de tu intercesión porque eres madre del amor que nos salvó Eres tú el auxilio del pecado la esperanza en un mundo sin ilusión Eres la elegida del Señor Eres María la madre del Salvador Sienta de ti y aquí me reza para gozar de tu intercesión porque eres madre del amor que nos salvó que nos salvó y aquí me reza para gozar de tu intercesión porque eres porque eres madre del amor que nos salvó y aquí me reza y aquí me reza y aquí me reza Madre María Madre María Madre María Madre María Madre de Dios y Madre mía Madre María Madre María Madre María Madre María Madre de Dios y Madre mía Tanto tiempo sin disfrutar de tu amor y tu compañía y preguntaba la gente ¿Quién eras tú? Dulce María Ellos no contestaban ¿Por qué no te quería? Mi corazón ansiaba por conocerte Dulce María Madre María Ellos no contestaban ¿Por qué no te querían? Mi corazón ansiaba por conocerte Dulce María Madre María Madre María Madre María Madre María Madre de Dios y Madre mía Madre María Madre María Madre María Madre María Madre María Madre de Dios y Madre mía Por fin alguien me habló de ti de tu dulzura Madre María 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 Madre María, cómo no voy a amarte, si en tu vientre traías, a quien nos salvaría, gracias mamá, dulce María. Madre María, Madre María, Madre de Dios y Madre mía. Madre María, Madre María, Madre de Dios y Madre mía. Madre María, Madre María, Madre de Dios y Madre mía. Madre María, Madre María, Madre de Dios y Madre mía. Madre María, Madre María, Madre de Dios y Madre mía. Madre María, Madre María, Madre María, Madre María. Madre María, Madre María, Madre María, Madre María. Madre María, Madre María, Madre María. Como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón que sepa amarte, un corazón para sentirte, dame un nuevo corazón, Señor. Limpio, como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo Señor. Limpio, como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo Señor. Limpio, como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo Señor. No te recé, con mis rezos te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! En adoración, yo me rindo a ti. Eres mi refugio, Señor, tú eres mi refugio, Señor, tú eres mi canción, en adoración. A quien te merece, siempre estás conmigo, Señor, roca de mi fe. Porque tú eres mi refugio, Señor, porque tú eres mi refugio y mi amor, tú eres mi Señor. Porque tú eres mi refugio, Señor, porque tú eres mi refugio, Señor, yo te adoraré. En adoración, yo me rindo a ti. Señor, yo me rindo a ti. Eres mi refugio, Señor, eres mi refugio, Señor, tú eres mi refugio, Señor. En adoración, yo me rindo a ti. En adoración, yo me rindo a ti. A quien te merece, siempre estás conmigo, Señor, roca de mi fe. Porque tú eres mi refugio, Señor, porque tú eres mi refugio, Señor, razón de mi ser. Eres mi refugio, Señor, eres mi refugio y mi amor, tú eres mi Señor, porque tú eres mi refugio. Yo te adoraré, porque tú eres digno Señor, yo te adoraré, yo te adoraré, porque tú eres grande Señor, razón de mi ser. Eres mi refugio y mi amor, tú eres mi Señor. Eres mi refugio y mi amor, tú eres mi Señor. Este canto es para ti mamá, recíbelo con mucho amor. Ya no llores María, ya no llores así, sé que he sido un injusto, al no acordarme de ti. Ya no llores María, ya no llores así, yo te ofrezco mi vida, y tú serás feliz. Y si lloras María, ya no será por mí, sé que he sido un injusto, al no acordarme de ti. Y si lloras María, ya no será por mí, yo te ofrezco mi vida, y tú serás feliz. Ya no llores María, ya no llores María. Ya no llores así, ya no llores así, yo te ofrezco mi vida, y tú serás feliz. Y si llores María, ya no llores así, yo te ofrezco mi vida, y tú serás feliz. Y si llores María, ya no llores así, yo te ofrezco mi vida, y tú serás feliz. Y si llores María, déjame secar tus lágrimas, con el pañuelo del pecado que envuelve mi alma. Ya no llores así, yo te ofrezco mi vida, ya no llores así, yo te ofrezco mi vida, y tú serás feliz. Ya no llores más María, ya no llores más María, ya no llores más mamá. 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 Soñaba. Soñaba. Acabamos. a la que en su vientre te cargó, quisiera, quisiera Jesucristo por favor, que ella tome un lugar especial en mi corazón, llévame a María, enséñame a valorar su amor, ella es quien ruega cada día por nosotros, aunque a algunos no le damos amor. Sabes la necesidad que hay en mi ser, de su cariño y calor materna, de su guía para caminar en ti. Amado, escucha a Cristo mi oración, y cómpleme Jesús, que a tu madre necesito yo. Llévame a María, enséñame a valorar su amor, ella es quien ruega cada día por nosotros, aunque a algunos no le damos amor. Llévame a María, enséñame a valorar su amor, ella es quien ruega cada día, por nosotros, aunque a algunos no le damos amor. 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 Venga a fortalecer mi vida Espíritu Santo, lléname de ti Quiero sentirte, ven Espíritu Santo Espíritu Santo Conmueva esta vida, dame cada día La fuerza para vivir Espíritu Santo No me dejes nunca, Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname de ti Quiero sentirte, ven Espíritu Santo Espíritu Santo Susurro de mi Dios y digo Ven, venga a este vacío Venga a fortalecer mi vida Espíritu Santo, lléname de ti Quiero sentirte, ven Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Conmueva esta vida, dame cada día La fuerza para vivir Espíritu Santo Espíritu Santo No me dejes nunca, Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname de ti Quiero sentirte, ven Espíritu Santo Música Música ¡Gracias! 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 Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Y aunque el hijo se alejara del lugar Una madre siempre espera su regreso ¡Qué regalo más hermoso que a los hijos da el Señor! Una madre es el regalo de su amor Una madre es el regalo de su amor Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas bellas de tu altar Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Y al regreso me encendía su nariz Sonriendo desde lejos me esperaba Y en la mesa la comida A un caliente y el mantén Y su abrazo en mi alegría devolver Y su abrazo en mi alegría devolver Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas bellas de tu altar Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar 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 Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar No me dejes que lo pido Solo escucha mi oración Esta vez Señor te pido Que me des tu bendición Si me echas al olvido Miserable seré yo Enciende el fuego en mi Señor Enciende el fuego en mi Necesito tu presencia dentro de mi corazón Enciende el fuego en mi Enciende el fuego en mi Señor Enciende el fuego en mi Llena mi alma y acaríciame Señor Enciende el fuego en mi Música Quiero andar en tu camino Voy buscando tu perdón Solo quiero estar contigo Y sentir tu gran amor Otra vez Señor te pido Que me des tu bendición Si me echas al olvido Miserable seré yo Enciende el fuego en mi Señor Enciende el fuego en mi Enciende el fuego en mi Necesito tu presencia dentro de mi corazón Enciende el fuego en mi Enciende el fuego en mi Señor Enciende el fuego en mi Enciende el fuego en mi Llena mi alma y acaríciame Señor Enciende el fuego en mi 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 Llena mi alma y rescata mi ser Señor Ven a mi vida y fluye con poder Porque me he alejado poco a poco de ti Me siento culpable Me siento culpable Y hoy vuelvo a ti Rescátame Oh Señor Hoy vuelvo a ti Oh mi Dios Porque yo quiero que me llenes Y que fluyas con poder Te necesito a mi lado Sin ti nada puedo hacer Quiero que vuelvas a mi vida Y fluyas con poder Te necesito Señor Porque sin ti No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Porque yo quiero que me llenes Y que fluyas con poder Te necesito a mi lado Señor Sin ti nada puedo hacer Quiero que vuelvas a mi vida Quiero que vuelvas a mi vida Quiero que vuelvas a mi vida Y fluyas con poder Te necesito Señor Porque sin ti No puedo vivir No puedo vivir Rescátame Rescátame Oh Señor Oh Señor Hoy vuelvo a ti Hoy vuelvo a ti Oh mi Dios Dios Porque yo quiero que me llenes Y que fluyas con poder Y que fluyas con poder Y que fluyas con poder Te necesito a mi lado Sin ti nada puedo hacer Quiero que vuelvas a mi vida Quiero que vuelvas a mi vida Y fluyas con poder Te necesito Señor Porque sin ti No puedo vivir Porque yo quiero que me llenes Y que fluyas con poder Te necesito a mi lado Señor Y yo sin ti nada puedo hacer Quiero que vuelvas a mi vida Quiero que vuelvas a mi vida Quiero que vuelvas a mi vida Y fluyas con poder Te necesito Señor Porque sin ti Porque sin ti No puedo vivir Porque yo quiero que me llenes Y que fluyas con poder Te necesito a mi lado Sin ti nada puedo hacer Hubo que vuelvas a mierte Quiero que vuelvas a mi día Quiero que vuelvas a mi vida Quiero que vuelvas a mi vida Y fluyas con poder Te necesito Señor Porque sin ti No puedo vivir